Un asno ya muy viejito iba caminando por el medio del campo. Como no veía bien, se lleva por delante un pozo de agua abandonado y cae dentro de él. Empieza a gritar desesperado porque no puede salir. El granjero, quien había sido su compañero durante muchos años, se percata de ello y se acerca. Ve que no hay manera de poder sacarlo de ahí. El asno ya viejo, ese pozo era proclive a posibles accidentes nuevos. Por lo tal, decide enterrarlo vivo ahí adentro. Llama a los vecinos con una pala para que le puedan dar una mano y poder cavar y tirar tierra encima del burro para sepultarlo vivo. El burro, cuando empieza a sentir la tierra que cae sobre su lomo, se empieza a desesperar y empieza a gritar y a sacudirse. Inesperadamente, la tierra empieza a desplazarse por los costados. El burro pataleaba y empieza a machacarla. El suelo se empieza a elevar y sale a la superficie. A veces, la solución está en aquello que queremos evitar. A veces, la solución está en aquello que parece ser el mismo problema y tenemos simplemente...